Tío Me den ganas de bajarme lo que estaba parado mi tío Y agarrarlo A ver si sale otro conejo A ver Estaba comiendo ¿Qué tal si ahorita que estoy grabando Cachamos un Un espíritu Pues sí Un fantasma ¿Qué tal si vemos un conejo? Ay, qué feo Sí, sí se ve feo por atrás ¿A dónde vamos? ¿A la playa? ¿A la playa? Sí ¿A la playa? ¡Gracias por ver el video!